Pero les voy a mostrar, ayer les dije que le había enviado un mensaje a la virtual presidenta electa y me confundí porque el Día del Triunfo le hablé por teléfono, pero sí le mandé un mensaje, el cierre de campaña, cómo estaban aquí. Yo estaba yo ahí. No, ya al final me gustó mucho su discurso. Y ya lo encontramos, porque yo me equivoqué, porque pensé que era el del domingo, no, fue el del miércoles, miércoles fue el cierre. Y me aclaró Beatriz que me ayuda y que ya les dije que la voy a invitar un día, a Beatriz, a la mañanera, para que yo les diga en qué me ayuda, qué me ha ayudado mucho. No es primera dama, nunca sí, porque todas las mujeres son iguales. Y además no se vota por la primera dama, se vota por el presidente o, digo, candidato a presidente o candidata. Afortunadamente en eso se avanzó también. Ella desde el principio decidió que no iba a jugar ese rol. y está dedicada a sus cosas, a la academia, a la investigación. Pero en el tiempo que le queda libre me ayuda a veces, no, bastante me ayuda. Y sobre todo, porque tengo con quién hablar de cosas. Siempre se necesita, no puede uno salir adelante en una lucha sin el apoyo de la familia.